Recuerda que para estar al tanto de todos nuestros videos, debes activar la campanita y suscribirte a nuestro canal. Salud Abrojo, otros nombres, cuernos de chivo, tribulo, roseta, abre ojos, abre pies, mormaga espigón, muela de lobo, partes usadas, sumidades aéreas. Esta especie puede verse en la vera de los caminos, eras, escombreras, sembrados, cunetas e incluso en los adoquinados urbanos. Crece tanto en los suelos compactados como en los arados, pero no suele encontrarse en terreno con mucha humedad. El abrojo arrastra sus ramas por el suelo, pudiendo alcanzar estas hasta un metro de longitud. Presenta flores pequeñas, situadas sobre cabillos, y bastante más cortas que las hojas. El cálix se compone de 5 sépalos lanceolados, la corola de 5 pétalos más largos que el cálix y de color amarillo, y los estambres son 10. Los frutos son pequeños y secos, y se componen de 5 frutículos punzantes que acaban separándose unos de otros. Resulta una planta muy bellosa, adquiriendo en muchas ocasiones un aspecto blanquecino. Florece en primavera y verano, a partir del mes de abril. Recolección. Se recogen las partes aéreas una vez que se ha producido la maduración de los frutos. Propiedades terapéuticas. Por vía interna, se ha empleado para el tratamiento de las litiasis urinarias, especialmente en casos de cólicos nefríticos. Se utiliza también como analgésico, diurético, espasmolítico e hipotensor, de acción moderada. Por vía atópica, se ha usado para tratar heridas, eczemas, estomatitis, faringitis y parodontopatías. En cuanto a sus frutos, se utilizan como tónicos y en algunos sitios se emplean como astringentes en hemorragias y disentería. Modo de preparación. Para preparar la infusión, se toma una cucharadita de las partes aéreas de la planta y se añade a una taza de agua hirviendo. Se toma 2 y 3 veces al día. Se puede preparar también la decocción con 2 y 4% de la planta, tomando 100 y 150 ml, o la maceración al 2% tomando 250 ml, en ayunas en ambos casos. Del extracto se toman 10 gotas de 1 a 3 veces al día, o de la tintura 20 o 30 gotas 3 veces al día. Para el uso por vía atópica, sobreheridas o eczemas, se usa la decocción y se aplica en forma de lavados, compresas o fricciones. Contraindicaciones. Hay que tener una especial precaución para el uso de esta planta, ya que todas sus partes contienen alcaloides, potencialmente tóxicos. Siempre debe usarse bajo prescripción médica. En todo caso, no debe usarse en los siguientes supuestos. Embarazo, lactancia, en niños y pacientes con hepatopatías o con problemas de fotosensibilidad. Naturaleza saludable. Recomendación. Recuerda que nosotros recopilamos toda la información de la web, y que por el hecho de ser remedios naturales, no significa que no traiga riesgos para la salud. Aconsejamos que tengas la opinión de un experto, o con tu médico de cabecera. Para resguardar nuestros recursos naturales, es fundamental que trabajemos desde los niños y niñas. Aconsejamos que tengas la opinión de un experto, o con tu médico de cabecera.